Nueva York Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer, el Dow Jones subió en un 0.28%, el Nasdaq en un 3.34% y el Standard & Poor's lo hizo en 1.5 puntos porcentuales. Por su parte el crudo brez se cotizó en 99 dólares con 13 centavos el barril, mientras que WTI lo hizo en 93 dólares con 15 centavos. Kiev. Hasta el momento las fuerzas ucranianas han derribado a seis aviones y un helicóptero ruso, buscando mantener control sobre sus ciudades, mientras que Rusia adelanta acciones ofensivas desde todos los puntos cardenales por tierra, mar y aire, y Bielorrusia, país limítrofe con Ucrania, apoya a Moscú desde su territorio permitiendo el avance de vehículos blindados y tropas de tierra. Más de 57 personas murieron en la ofensiva y otras 169 resultaron heridos, mientras que fuertes combates se adelantaron en las inmediaciones de la base nuclear de Chernobyl, dándole control de la misma a las tropas rusas. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden calificó la invasión de Ucrania por parte de Rusia como un ataque no provocado e injustificado, llamándolo una guerra premeditada que traerá pérdida de vidas catastrófica y gran sufrimiento humano. Adicionalmente dijo que anunciará acciones severas contra Rusia en las próximas horas. Biden recibió apoyo de congresistas, tanto demócratas como republicanos, para respaldar a Ucrania y adoptar una posición fuerte contra Moscú. Posteriormente Biden afirmó que el mandatario Vladimir Putin escogió esa guerra y es el agresor, por lo cual pagará por sus hechos, si bien aclaró que no enviará tropas a Ucrania. Sin embargo, aseveró que los Estados Unidos defenderá a sus aliados de la OTAN si Rusia avanza más allá de las fronteras de Ucrania. Nueva York. En una sesión de emergencia que sostenía el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al momento de conocerse la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el embajador de Kiev ante la ONU señaló a su homólogo ruso, diciéndole que los criminales de guerra no van al purgatorio, sino directamente al infierno. Taipei. La Fuerza Aérea de Taiwán envió aviones de guerra a realizar una advertencia a nueve aviones chinos. Ingresaron a su zona de defensa aérea, mientras que Taipei sigue de cerca la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Washington. Ivanka Trump, vija del expresidente estadounidense Donald Trump, estaría en diálogos con el fin de aceptar ser interrogada por la parte del Comité Legislativo que investiga la toma del Capitolio por parte de seguidores de su padre el 6 de enero del año 2021. Kiev. El presidente ruso, Volodymyr Zelensky, emitió ayer un emocional discurso dirigido a la población rusa, afirmando que su país no tiene nada en contra de ellos ni de su gente, que solo quiere la paz, desdibujando la idea que el presidente Vladimir Putin ha creado sobre un país que busca aliarse con la OTAN para agredirlo. Sin embargo, afirmó que lo más probable es que las personas en Rusia, cuyas noticias son fuertemente controladas por el gobierno, no tengan acceso a sus palabras. Pekín. El gobierno chino buscó mantener un balance en su posición hacia la crisis de Rusia-Ucrania, haciendo un llamado reiterado hacia la diplomacia mientras que aprobó importaciones de trigo ruso, lo cual mitigaría el impacto de sanciones comerciales y económicas impuestas por Occidente contra Moscú. Moscú, un avión ruso que transportaba equipamiento militar hacia Ucrania, se estrelló en las regiones de Voronés, en el sur de su país, generando el fallecimiento de todos los miembros de su tripulación. Kiev. La agencia de refugiados de las Naciones Unidas reveló que alrededor de 100.000 personas han huido de sus hogares en Ucrania a raíz de la invasión rusa, mientras que miles más han cruzado las fronteras hacia sus vecinos, Moldova y Rumania principalmente. Londres, líderes del mundo, condenaron ayer severamente la invasión de Rusia a territorio ucraniano, incluyendo al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, los mandatarios de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la comisionada europea, quien en reuniones del grupo de los siete se llevarán a cabo en los próximos días con el fin de discutir sanciones contra Moscú. Boris Johnson ya anunció que cancelará los vuelos en su espacio aéreo de la aerolínea rusa Aeroflot, también al igual que el congelamiento total de todos los activos del gobierno ruso en su sistema bancario y la prohibición del uso de su sistema financiero por parte de Moscú. Líderes de la Unión Europea acordaron igualmente sanciones masivas contra los sectores financieros, de energía y transporte rusos, mientras que Biden dijo que sus sanciones buscarán impactar la economía rusa durante varios años, sancionando su sistema financiero y prohibiendo la exportación de productos estratégicos en sectores como el tecnológico y el armamento. Gracias por ver el video.